Ay, nos vamos a tener... ...toda la vida... Eh, ¿cómo está mi doña Filo, eh? ¿Qué pasó, Michita? ¿Qué haces tan temprano por acá que no hay buena venta o qué? Ay, pues sí, como siempre, si la lotería se vende rete bien. Con la vida como está re difícil, pues todo el mundo prueba la suerte. A ver si salen de pobres. Y pues los enamorados, esos siempre regalan flores. Entonces, ¿qué? A mí no me engañas. A ti te pasa algo, ¿verdad? Sí, la neta es que sí. Ando bien ciscada con mi hermanita Larosario. A mí se me hace que después de que sale de la escuela, se va por ahí de pinta. En lugar de venirse derechito para la casa. Y pues ahora sí regresé más temprano nomás para cacharla. Ah, caray, fíjate que yo no le he visto llegar, ¿eh? Al que sí vi llegar fue a tu hermanito Andrés. Ah, pues sí, Andresito. Eso sí no da problemas, doña Sila, no. Pero lo que es la Rosario, esa sí me va a sacar canas verdes. María Mercedes, pa' servirle a usted, de mi familia me encargo yo. Mi madre no se abandonó, porque mi padre jamás cumplió. María Mercedes, pa' servirle a usted. Un buen día mi son cambió, compró un cachito y me conoció. Y al morir un montón me heredó. María Mercedes, pa' luego es tarde. ¡Oye tú! ¡Párate ahí! ¡Deténganle a la chiquilla del unicornio! ¡Es una ladrona! ¡Deténganla! ¡Deténganla! ¡Me vamos a parar vos! ¡Deténganla! ¡Oiga, qué haces! ¡Suélteme! ¿Por qué me agarras así? ¡Suéltala! ¡Entrégame ahora mismo lo que te robaste! ¡No me ofenda! ¡Yo no me he robado nada! Me robaste un aparato y lo tienes escondido. ¡Entrégamelo! Rosario todavía no ha llegado de la escuela. Pero nunca llega a Sora. Siempre se cuelga. ¿Qué se me hace que tiene novio y se queda por ahí con él? ¿Novio Rosario? ¿Qué tiene de malo? Pues, ¿cómo que qué tiene de malo? Si todavía no ha cumplido los 15. ¡Uy! Ni que fuera la primera que tiene novio a esa edad. Y mucho antes también. ¡Ay! Pues yo ya estoy casi en los 18 y... ...y no he tenido el primerito todavía. Porque a dos te has pasado la vida ocupándote de papá y de nosotros. Y no te ha dado tiempo ni de ir a la escuela. Mucho menos de tener novio. Pero Rosario... ¡Uy! Ya ha tenido como 10 novios. No inventes, no inventes, ¿eh? De veras. Es el terror de su escuela con los chavos. Lo que pasa es que se hace la mustia para que tú no la vayas a regañar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video